Unos domingos atrás nosotros iniciamos una serie de sermones sobre la responsabilidad que tienen los pastores para con la iglesia, así como también la responsabilidad que tiene la iglesia para con sus pastores. Como hemos visto ya en los estudios anteriores, el Señor Jesucristo ha establecido pastores en su iglesia para que alimenten el rebaño con la palabra de Dios, para que lo supervisen en su nombre, para que lo guíen, para que lo guarden. Aunque Él es el gran pastor de las ovejas, Él ha determinado pastorear a su pueblo a través de hombres a quienes Él llama, a quienes Él califica para este trabajo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ese es el método de Dios para guiar a su pueblo. Por ejemplo, en el Salmo 77, no tienen que buscarlo, pero allí el salmista hace un recuento de los hechos poderosos de Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Y una de las cosas que menciona en ese contexto en el versículo 20 es, condujiste a tu pueblo como ovejas. Y luego añade, por mano de Moisés y Aarón. ¿Quién los condujo como ovejas? Dios los condujo, pero lo hizo a través de esos hombres que Él llamó y calificó para ese trabajo. Decir que nosotros no seguimos hombres, como algunas personas se jactan. Yo no sigo hombre. Eso tiene algo de verdad, porque ciertamente nosotros no somos seguidores de ningún líder humano. Nosotros no somos seguidores de ninguna filosofía humana. Nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Pero si en verdad somos sus ovejas, nosotros necesitamos ser pastoreados por Cristo a través de los hombres que Él ha señalado para eso. Cuando una oveja no es pastoreada, esta oveja está en una situación peligrosa y calamitosa. Mateo capítulo 9. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 36. Hablando acerca de una multitud que vino al Señor Jesucristo en cierta ocasión, dice en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Mateo dice aquí que el Señor tuvo compasión de estas personas, la palabra literalmente es, se les revolvieron sus entrañas. ¿Y por qué se les revolvieron las entrañas al Señor al ver las multitudes? Allí había gente pobre, allí habían personas enfermas. Sin embargo, el texto no dice que lo que les revolvió las entrañas primariamente al Señor fue la pobreza de esta gente, o las enfermedades de esta gente. Lo que revolvió sus entrañas es que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, es terrible para una oveja estar sin pastor. El cuadro que el Señor está presentando aquí es bien patético. Por estar sin pastor, estas ovejas estaban desolladas, dice literalmente, perdidas, sin nadie que cuide de ellas. Las ovejas no pueden estar sin pastor, porque son animales débiles e indefensos. ¿Y qué debían hacer los discípulos a la luz de esa realidad? Rogarle al Padre que por favor no permitiera que el Señor Jesucristo se fuera de aquí para que lo siguiera pastoreando. No. El Señor dice a la luz de esa realidad, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. El Señor Jesús habría de morir, resucitar y ascender a los cielos. Y aunque Él prometió otro consolador que vendría en su lugar, el Espíritu Santo, aún así Él exhortó a los discípulos a orar al Señor de la Mies que enviara obreros, pastores, líderes espirituales a la Mies. ¿Por qué? Porque sería a través de esos hombres que el Señor conduciría a su pueblo, de la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Puede darse el caso de una iglesia que no tenga pastores y aún así siga siendo una iglesia? Por supuesto que sí. De hecho, ese caso es más común de lo que uno quisiera. Pero esa es una deficiencia que debe ser corregida en la medida de lo posible y con la ayuda del Señor. Tito, capítulo 1, versículo 5. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, presbíteros es la palabra. Ancianos, pastores, obispos, es la misma idea. En cada ciudad, así como yo te mandé. De hecho, nota en el versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Pablo está hablando aquí de los pastores, de los ancianos, de los obispos, de aquellos que administran la iglesia de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Por eso yo te dejé en Creta, para que tú corrijas lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Que en esas iglesias faltaban pastores. Ahora, hermanos, no basta con que una iglesia tenga pastores. También es necesario que esos pastores conozcan y cumplan cuáles son sus responsabilidades para con la iglesia. Así como es necesario que los miembros conozcan y cumplan cuáles son las responsabilidades que los miembros tienen para con los pastores. Una iglesia no podrá funcionar adecuadamente si hay una deficiencia notoria en unos o en otros. Quizás alguien ha venido aquí esta mañana por primera vez a la iglesia y dice, ¿y de qué están hablando aquí? Bueno, nosotros estamos hablando de lo que es una iglesia y de cómo funciona una iglesia. Y es sumamente importante que nosotros sepamos lo que una iglesia es y cómo una iglesia funciona, porque hoy día nosotros tenemos muchas ideas distorsionadas de lo que una iglesia es. Así que aún para ti, mi amigo, que estás aquí en esta mañana, es importante para ti que tú sepas lo que la Biblia enseña acerca de qué es una iglesia y de cómo se supone que debe funcionar una iglesia. La semana pasada nosotros consideramos los deberes de los pastores. En el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde, estaremos considerando los deberes de la iglesia. ¿Cómo deben interactuar los miembros de la iglesia con los líderes que el Señor ha puesto sobre ellos? ¿Cuáles son las responsabilidades que adquirimos hacia los pastores una vez nos hacemos miembro de la iglesia si nosotros en verdad somos ovejas del Señor? Bueno, en primer lugar, los creyentes, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, deben reconocer y tener en alta estima las personas y el oficio de sus pastores como dones que son de Cristo para su iglesia. En primer lugar, los creyentes deben reconocer y tener en alta estima las personas y el oficio de sus pastores como dones que son de Cristo para su iglesia. Como nosotros hemos dicho ya, fue Cristo mismo quien instituyó el oficio pastoral en la iglesia. No es que un grupo de personas se reunió y dijo, mira, aquí se necesita alguien que lideré. No, 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 no. Eso no surgió de la iglesia. Es Cristo, la cabeza de la iglesia, quien instituyó el oficio pastoral. Pero es el mismo Cristo el que señala a quienes serán los hombres que han de cumplir con ese oficio. Es el mismo Cristo el que los capacita. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. versículo 7. Pablo viene hablando aquí de la iglesia, de la unidad que debe haber en la iglesia. Pero ahora quiere hacernos ver que esa unidad no significa uniformidad. ¿Por qué? Bueno, porque en la iglesia, al igual que en el cuerpo humano, hay diferentes miembros con diferentes capacidades. A alguna persona le toca hacer boca, a otro le toca hacer el dedo gordo del pie derecho. No se ve, pero saben una cosa, si nosotros no tuviésemos dedos en los pies nos caeríamos de bruces. Los dedos de los pies son tan importantes como la boca, el ojo o las orejas o los oídos. Entonces Pablo está diciendo, la iglesia de Cristo es una, pero eso no significa uniformidad. Hay diferentes dones en la iglesia. Y dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y ahora cita un salmo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nosotros vimos ese texto la semana pasada. El apóstol Pablo le está presentando a Cristo aquí como aquel que venció en la cruz del Calvario, y por cuya victoria Él libertó a un grupo de personas que antes eran cautivas del pecado. Pero ahora esas personas no viven sin ley. Ellos son cautivos del Señor. Él cautivó la cautividad. Aquellos que estaban cautivos del diablo y del pecado, Él los libertó y los hizo sus cautivos. Y de esos cautivos que Él libertó y que ahora son de Cristo, Él dio dones a los hombres. Y entre esos dones están los pastores. Versículo 11. Y Él mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no son dos oficios, es uno solo. Pastores y maestros. Ahora noten, hermanos, que Pablo no está diciendo aquí simplemente que Cristo constituyó el oficio del pastor. Aunque eso también es una realidad bíblica. Pero no es lo que dice aquí. Como bien señala un siervo de Dios, el pastor Piñero, lo que Pablo está diciendo aquí es que Él dio pastores. En otras palabras, hombres específicos que habrían de realizar esa labor. Así como el Señor dio ciertos hombres para que sean apóstoles, hombres específicos, Juan, Pedro, Santiago, Andrés, el apóstol Pablo más adelante. Bueno, de la misma manera, Él dio hombres específicos para que sean pastores. Pablo no se refiere a los dones que Cristo le da a los creyentes para que puedan servir en la iglesia, como el don de enseñanza. Otros tienen el don de servicio. Otros tienen el don de hacer misericordia. No. Pablo está hablando de un grupo de hombres que Cristo se los dio a la iglesia como un regalo. Ellos son los dones, dentro de los cuales están los patores. Y es la voluntad expresa del Señor Jesucristo que los creyentes reciban de corazón las personas, la función y la posición de estos hombres que Él ha dado como dones a la iglesia. Y queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, yo estoy consciente, quiero que lo sepan, yo estoy consciente de que hay hombres que abusan de su supuesta autoridad y que manipulan a los demás enfatizando el hecho de que ellos son enviados de Dios. Y nadie los puede cuestionar. Y mantienen a las ovejas de Cristo atemorizadas porque ellos son los elegidos del Señor. Ellos tienen una conexión con el cielo, vía directa, que nadie tiene. Y por más bizarra y antibíblica que sean sus enseñanzas, y por más bizarra y antibíblica que sea su conducta, estos hombres son intocables. No es de eso que yo estoy hablando. Es muy lamentable que eso ocurra. Pero eso no elimina la realidad de que hay hombres a quienes Cristo realmente llama al ministerio pastoral. Hombres a quienes la iglesia debe reconocer. Hombres que la iglesia debe colocar en ese oficio, haciendo uso de los principios que el Señor ha dado en las Escrituras para elegir y ordenar pastores. Y una vez la iglesia elige a estos hombres como pastores, la iglesia debe recibirlos como dones de Cristo y recibirlos de corazón. Dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 20, de cierto, de cierto os digo. Y hermanos y amigos, cada vez que ustedes escuchan esa expresión en la Escritura, pongan atención. En el griego es amén, amén. Amén significa así sea. Cuando alguien está orando y tú dices amén, tú estás diciendo, así sea, Señor. Cuando Cristo precede una frase diciendo amén, amén, lo que Él está es enfatizando que lo que Él va a decir es ciertísimo. De cierto, de cierto os digo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si realmente somos ovejas de Cristo y decimos que Él es nuestro Señor, entonces debemos recibir a los hombres que Él envía. Rechazar a esos hombres, tanto sus personas como su oficio, es rechazar a Cristo mismo. En el contexto de aquellos setenta que Cristo envió a predicar por las ciudades de Judea, dice el Señor una vez más en Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo dice Cristo en la cabeza de la iglesia. No es una cosa ligera despreciar a los hombres que Cristo ha comisionado para que lleven su palabra y gobiernen el rebaño. Como dice John Angel James en su libro, los deberes de los miembros de la iglesia para con sus factores, dice, por la voluntad y mandato del Señor Jesucristo, el glorioso Rey y cabeza de su iglesia, los miembros de la iglesia deben comportarse hacia sus factores como sus siervos escogidos, es decir, como los siervos escogidos del Señor. Ellos vienen en su nombre, dan a conocer sus mandamientos, manejan sus asuntos y por lo tanto deben ser tratados con todo respeto de la manera como corresponde a su oficio. En un sentido subordinado, dice James, ellos son embajadores de Cristo y deben ser recibidos y estimados en la manera como corresponde con la autoridad y la gloria de aquel que los comisionó. Cualquiera que los tome en poco, los insulte o los descuide en el desempeño de los deberes de su oficio, desobedece y desprecia a su amo divino, el cual resentirá profundamente todas las injurias que les hacen a ellos. Ningún gobierno terrenal, sigue diciendo James, permitirá que sus mensajeros sean rechazados o insultados sin castigo. Cuando un gobierno envía a sus embajadores y esos embajadores son maltratados, ese gobierno lo toma como una afrenta nacional. Lo que John Angel James está diciendo es, dice, mucho menos lo permitirá el Señor de la Iglesia. Amados hermanos, si bien es cierto que los pastores no deben comportarse como reyesitos en la congregación porque no son reyes, también es cierto que estos hombres deben ser recibidos por la Iglesia con amor, como regalos que el Señor Jesucristo envió para beneficio de las ovejas. Noten cómo los gálatas recibieron al apóstol Pablo la primera vez que Pablo fue a ellos predicando el Evangelio. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo parece estar aludiendo aquí al problema al que hace referencia en 2 Corintios capítulo 12, que dice que Pablo tenía un aguijón en su carne. Hay algunas personas que entienden que ese aguijón en la carne era una enfermedad que de alguna manera le daba al apóstol Pablo una apariencia desagradable. Sin embargo, dice Pablo, que estos gálatas no sólo recibieron el mensaje del Evangelio predicado por el apóstol Pablo, sino que lo recibieron a él, a su persona, como si hubiesen recibido a un ángel de Dios. Más aún, como a Cristo mismo. Y noten que Pablo no lo está diciendo en forma negativa. Él lo está diciendo como algo positivo, porque de hecho, más adelante dice que fue lo que les pasó, que ustedes cambiaron. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Estos hombres tenían en estima a Pablo, pero ahora dice, ¿qué fue? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Al principio los recibieron muy bien, mientras aceptaban con un corazón abierto sus enseñanzas, pero una vez los gálatas comenzaron a escuchar a otras voces, comenzaron a escuchar a escuchar las enseñanzas de los falsos maestros. El afecto que tenían por Pablo se deterioró. Y eso nos enseña, mis queridos hermanos, que el afecto de la iglesia para con sus pastores siempre será proporcional al afecto que ellos tengan por la verdad que los pastores predican. Si es que es verdad. Estos hermanos en un principio habían recibido a Pablo como a un ángel, como a Cristo mismo. Y aclaro hermanos, no es que las ovejas deben tratar a sus pastores con la misma reverencia con que tratan a Cristo, porque eso sería idolatría. Y líbrenos Dios, hermanos, como iglesia de alguna vez idolatrar a un hombre, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cristo es Cristo y sólo Él es glorioso. No no estamos hablando aquí de eso. La idea, hermanos, es que los pastores deben ser recibidos por las ovejas de Cristo como hombres a quienes Cristo ha enviado para hacerles bien. Esa es la idea. Con la alegría de que, qué bueno que mi Señor me envió a esta persona para ayudarme, qué bueno. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo 12. Os drogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Pablo está señalando aquí a un mismo grupo de hombres que hacen tres cosas. Ellos trabajan en la iglesia, ellos presiden la iglesia, ellos amonestan en el Señor a la iglesia. La palabra que Reina Valera traduce presidir, da la idea de dirigir, gobernar, administrar. Incluso puede ser usada como sostener o cuidar. La palabra amonestar, que literalmente significa poner en la mente de alguien, alguien la traduce o la explica de esta manera, es advertir o corregir las conductas o las actitudes impropias mediante la firme enseñanza. Esa es la labor que los pastores realizan en la iglesia. Ellos trabajan presidiendo y amonetando. Y de paso la palabra trabajar allí, es una palabra griega que significa trabajo arduo. De hecho es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. En español son dos palabras, en griego es una sola, la misma que aparece aquí. Ellos trabajan arduamente en presidir y amonestar a través de la enseñanza. Y noten que Pablo define claramente cuál es la esfera de autoridad de esta persona, dice en el Señor, en el Señor. Es decir, ellos lo hacen en el nombre del Señor, implantando las políticas del Señor. Ellos gobiernan aquellos que pertenecen al Señor, aquello que pertenece al Señor y a su pueblo. ¿Y cuál debe ser la respuesta de los miembros de la iglesia hacia ellos? Dice Pablo que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y la palabra que usa Pablo allí es muy intensa, podríamos traducirla, estímenlos sobreabundantemente. La Biblia de las Américas lo traduce, que los tengáis en muy alta estima, con amor. Con amor. Es obvio que el énfasis de Pablo en este texto es, reciban a estos hombres con amor. Y Pablo corona su exhortación diciendo, tened paz entre vosotros. Pablo sabía por experiencia propia, él lo sufrió en carne propia, que la posición de liderazgo es muy susceptible de levantar animadversión. Y eso por varias razones. En primer lugar, porque después de la caída, los hombres resienten la autoridad. Después de la caída, los hombres resienten la autoridad. En segundo lugar, porque la gente no siempre entiende o aprueba la decisión que toman los líderes. Y en tercer lugar, y esto se aplica de manera especial a los pastores por la naturaleza de nuestro trabajo, porque no todos reciben bien la enseñanza y la amonestación. El trabajo particular que realizan los líderes en la iglesia tiende a molestar a algunos, incluso cuando lo hacen correctamente. Porque una persona puede pecaminosamente reaccionar mal a una amonestación que fue hecha en una forma incorrecta. Eso también es una posibilidad. Está mal que reaccione mal, pero fue provocado. Pero aun cuando un pastor trata de hacer las cosas prudentemente, a nadie le gusta que lo amonesten. Eso pasa en la relación de los padres con los hijos. Cuando los hijos no quieren ser guiados por los padres, puede que se resientan contra sus padres. Por eso es que un pastor fiel y un padre fiel debe estar determinado a amar bíblicamente a aquellos que están bajo su cuidado, aunque amándolos más, ellos se han amado menos, como dice Pablo en 2 Corintios 12.15. Uno quisiera, ¿verdad?, que los hijos le dijeran, ay, papi, gracias por decirme que no. Yo me siento tan seguro por la protección que tú me das. Estaba leyendo un libro que decía, cuando tu hijo adolescente, tú vayas en el carro manejando y tu hijo de repente diga, papi, ya lo que te quiero decir es que quería darte las gracias por todos estos años que tú me has estorbado en mi pecado, todos estos años que tú me has guardado, todos estos años que tú me has dicho que no a muchísimas cosas. Dice, pega un frenazo ahí mismo y haz un monumento. Hermanos, a nadie le gusta que lo guíen. Y eso pasa con los hijos también. Cuando Pablo escribió este texto, Primera Tesalónica, él estaba consciente de que los factores no son perfectos. Él lo sabía. Como también sabía que la iglesia no es perfecta tampoco. En ocasiones la iglesia verá las debilidades de sus pastores. Y yo no me estoy refiriendo aquí a pecados que descalificarían a un hombre de Dios. Yo estoy hablando de las debilidades propias de un ser humano que no ha sido glorificado. Otras veces la iglesia juzgará erróneamente las decisiones y las actuaciones de los pastores. Dice un autor cristiano, hasta los mejores pastores o ancianos son inevitablemente acusados de orgullo, de injusticia, de hacer muy poco o de hacer demasiado al mismo tiempo, de moverse demasiado rápido o demasiado lento, cambiar demasiadas cosas o muy pocas cosas, ser demasiado severos o ser demasiado blandos, al mismo tiempo. En palabras más sencillas, palos y bogos y palos y no bogos. Y él cita aquí a un autor que se llama E.J. Bricknell que dice el ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. Por eso la insistencia de las Escrituras, de tener en alta estima y amor a esos hombres, no solamente por el trabajo que realizan, sino por el llamado que tienen. Rechazar a esos hombres no es otra cosa que rechazar al que los envió. ¿Recuerdan ustedes cuando David envió una embajada a darle sus condolencias al rey de Amón porque su padre había muerto? Dice que cuando llegaron a Amón, los amonitas pensaron que eran espías y avergonzaron a estos hombres y llegaron a Israel avergonzados. Y dice en Segunda de San Juan, capítulo 10, versículo 6, que los amonitas se hicieron odiosos a David. ¿Por qué? Ah, porque él lo tomó como una afrenta personal. Él fue que los envió como embajadores. Ellos no estaban ahí en su propio nombre. La humillación que le hicieron a ellos se la hicieron a David. Pues lo mismo ocurre con los ministros del Evangelio. Ellos son embajadores que no vienen en su propio nombre, ni en su propia autoridad, ni para dar a conocer sus propias opiniones. Yo se lo he dicho muchas veces, hermanos, ni opinión ni delante de mí la luz centavo, ni delante de mí, mucho menos delante de ustedes. No, aquí nosotros no venimos a dar a conocer nuestras opiniones. Estamos diciendo lo que la Biblia enseña. Esa es nuestra responsabilidad. Ellos son dones del Cristo resucitado, dados por él a la iglesia para beneficio de la iglesia, y deben ser recibidos como tales por aquellos que dicen amar a Cristo y tenerle como Señor. Segunda responsabilidad. Segunda responsabilidad. Los creyentes no solamente deben recibir a estos hombres y tenerlos en alta estima. Los creyentes deben someterse a la autoridad de los pastores en la esfera donde ellos ejercen tal autoridad. Los creyentes deben someterse a la autoridad de los pastores en la esfera donde ellos ejercen tal autoridad. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es a la iglesia provechoso. Dentro de la esfera y la jurisdicción de la iglesia, los pastores son los líderes que gobiernan. Y ese gobierno debe ser reconocido por los miembros de la congregación, sujetándose a ellos y obedeciéndolos. Tanto la palabra obedecer, como la palabra sujetarse, aparecen aquí en modo imperativo. Y eso indica que esto no es un consejo. Esto no es una sugerencia, no es opcional. Si eres una oveja de Cristo, mi amado hermano, tú debes procurar ser miembro de una iglesia local y someterte al gobierno espiritual de los hombres que gobiernan esa iglesia. Mientras ellos permanezcan dentro de las responsabilidades de su oficio y lo que piden a la congregación no es pecaminoso ni es contrario a la Escritura, lo que toda oveja de Cristo debe hacer es sujetarse a la autoridad de sus pastores y obedecerles. Una vez más cito aquí a Alexander Strauch, dice él, un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. Y cita varios textos. La sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe. Es una señal de una vida llena del Espíritu. Pablo dice, no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos que menciona inmediatamente en el versículo 21 de Efesios 5 es sometiéndonos en el temor de Dios a las autoridades. La Biblia dice, primero y principalmente, someteos a Dios. Santiago 4.7. Pero la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esa manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra se expresa en obediencia y sumisión en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad y en la asamblea local de creyentes. Termina la cita. Una persona que no obedece, no se somete a las autoridades terrenales que Dios ha puesto sobre él, no se está sometiendo a Cristo mismo. Queridos hermanos, es por eso que la iglesia debe tomar muy en serio los principios que encontramos en las Escrituras para la elección de los factores. Porque estos hombres poseen autoridad dentro de la esfera de la vida y ministerio de la iglesia. Una vez son elegidos y colocados en el oficio, estos hombres tienen la responsabilidad de gobernar dentro de esa esfera. Y los miembros tienen la responsabilidad de sujetarse. Y una vez más, yo estoy consciente de que algunas personas resienten la autoridad. Porque han visto aquí y allá, con un esposo abusivo o con un padre abusivo. Personas que abusan de su posición de liderazgo. Y son personas que están aterrorizadas por la palabra autoridad. Les da pavor la palabra autoridad. Porque ellos saben que muchos se valen de la posición que tienen para enseñorearse sobre otros. Y eso es algo lamentable que no debería suceder en ninguna esfera de autoridad, pero mucho menos en la iglesia. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, sobre los pastores? Dice que los pastores no deben enseñorearse de la grey. Y esa palabra transmite la idea de tener dominio sobre ellos por la fuerza. Hay pastores que se paran en el púlpito y sin demostrar con la Escritura lo que están diciendo, dicen, de ahora en adelante aquí se va a hacer esto, esto y esto, porque yo soy el pastor, el que no le gusta que se vaya. Eso es enseñorearse de la grey. Eso es enseñorearse de la grey. Hermanos, los pastores no son dueños de la conciencia de nadie, de ninguno de los hermanos. Ni deben imponer sobre ellos una autoridad tiránica. Pero eso no elimina el hecho de que ciertamente poseen autoridad y que deben ejercerla. Dice John Angel James, un oficio sin autoridad es un absurdo. Un oficio sin autoridad es un absurdo. Los pastores tienen autoridad porque Cristo se las dio. Y mientras ellos demuestren por las Escrituras que sus enseñanzas son las enseñanzas de Cristo, y mientras ellos se mantengan dentro de los límites de su oficio, como pastores de la grey, las ovejas de Cristo deben obedecerlos. Tiene autoridad un pastor para hacer que un hermano compre un carro Toyota en vez de comprar un carro Mitsubishi, porque ese pastor piensa que el Toyota es el mejor. No, ese pastor no tiene derecho a hacer eso. Un pastor puede dar un consejo. Mi hermano, este va a pagar menos cuota, las piezas son más baratas. Un consejo, pero cuando el hermano venga con su carro a mostrárselo, y es exactamente el otro, no el que tú aconsejaste, el pastor debe recibirlo con alegría y tranquilidad, porque esa fue su decisión. Nosotros los pastores no controlamos la vida de la gente. Nuestra esfera es limitada, como la esfera del hogar es limitada, como la esfera del Estado es limitada. Nosotros debemos respetar al Presidente de la República, pero si el Presidente de la República viniera a la Iglesia a decirnos lo que nosotros debemos predicar aquí, vamos a tener problemas, porque esta no es la esfera de su autoridad. Cuando el pastor toma la Biblia y a través de un análisis cuidadoso y concienzudo del texto bíblico, enseña a la Iglesia lo que dice el Señor en cualquier área de la vida cristiana, cómo los esposos deben tratar a sus esposas, cómo las esposas a los esposos, cómo los padres a los hijos, cómo los tíos a los padres, y lo que implican todos los otros mandamientos de las Escrituras. La reacción de un cristiano nunca debe ser, bueno, eso es lo que dice el pastor, eso es lo que dice el pastor. No, 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 mi hermano, si eso es lo que la Biblia enseña, es Cristo el que lo dice, el Señor. Y si los factores no te han convencido a través de su exposición de las Escrituras, que eso es lo que Cristo dice, entonces, mi hermano, ven donde ellos y pídeles más instrucción, pero no tomes en poco sus palabras. ¿Qué dice el Señor en Lucas 16? El que a vosotros me oye, a mí me oye. El que a vosotros me desecha, a mí me desecha. Y muchos justifican su desobediencia alegando falta de convencimiento. Es que, ¿sabes que yo no estoy convencido de ese asunto del Día del Señor? Ah, bien, no estás convencido, mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estudiaste el tema a fondo y le pediste a los pastores que te dieran más instrucción al respecto, o será que no te gustan las implicaciones de la verdad? Esto es otra cosa, no alegues falta de convencimiento. Si tú no has estudiado el tema, tú tienes una preferencia y una opinión, convencimiento y opinión son dos cosas muy diferentes. Una convicción es el resultado de una consideración seria de un asunto. No digas que tienes una convicción. No, tú tienes una preferencia que le conviene a tu carne. Eso es algo muy diferente. Muy diferente. Queridos hermanos, aquellos que aman la verdad, considerarán seriamente las enseñanzas de las Escrituras, aun cuando el pecado remanente en ellos pongan resistencia. Pero ellos aman la verdad. Ellos saben que lo que aquí dice no es otra cosa que la palabra infalible, inerrante y todo suficiente del Dios Todopoderoso. Es la verdad de Dios. por eso es que es tan importante que los pastores conozcan la Biblia. Por eso es que es tan importante que los pastores estudien profunda y cuidadosamente cada texto bíblico que ellos van a exponer. Porque ellos no vienen a la iglesia a exponer sus propias opiniones, ellos vienen a predicar la palabra de Dios. Y es un deber y responsabilidad de los miembros estar allí cuando los pastores predican esa palabra. Y no solamente estar allí, ponerle toda atención y luego en dependencia del Espíritu de Dios esforzarse en vivir conforme esa verdad. Y lo mismo cuando los pastores ejercen su autoridad para ordenar los asuntos de la iglesia. Hermanos, no hay ningún texto bíblico que diga que la escuela dominical debe comenzar a las 9 y 15 y que el culto de la mañana debe ser a las 10 y media y que el culto de la tarde debe ser a las 6. Alguien tiene que decidir esas cosas. Para eso Dios puso a los pastores. Cuando los pastores llaman a la iglesia a un día de ayuno, los miembros de la iglesia deben estar allí. ¿Y dónde dice la Biblia? Es que los pastores han llamado a la iglesia. Algo que tiene que ver con la vida de la iglesia, a menos que por una causa de fuerza mayor se lo impida. Eso también es parte de obedecer a los pastores y sujetarse a ellos. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando un miembro de la iglesia llega tarde a los cultos sin una razón válida, no sólo está mostrando falta de reverencia hacia el Señor que ha prometido estar en medio de su pueblo cuando nos reunimos en su nombre a adorarle en su día, sino que también está tomando en poco la autoridad pastoral que ha establecido una hora para los cultos. No es a las 10 y 45, es a las 10 y media. Y la escuela dominical a las 9 y 15. Y hay que estar aquí. Eso también es parte de obedecer a los pastores. ¿Sabes? Alguien dirá, wow, pero yo no me imaginaba que fuera así. ¿Sabes una cosa? La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Amados hermanos, la insubordinación es característica del diablo y de sus hijos, no de Dios y de los suyos. El diablo fue el primero que se rebeló contra la autoridad. Aúguen la trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son Dios, co-iguales, co-eternales, con la misma gloria. Hay un orden en la trinidad. Eso es un misterio. Pero el Padre envió al Hijo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Nosotros no entendemos eso. Es un misterio, pero es una realidad. Y cuando el Señor Jesucristo se encarnó, el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la trinidad, se encarnó en el vientre de una mujer virgen de Israel, dice la Escritura que Él se sometió a sus padres. Y Cristo era más inteligente, más sabio, más poderoso que José y María, porque Él era Dios. Dios. Y dice la Escritura que se sometió a ellos. Si eres cristiano, muestra tu cristianismo sometiéndote a las autoridades que el Señor ha puesto sobre ti, en el hogar, en la nación, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, excepto en aquellas cosas que violen tu conciencia. Ahora, fíjense, que realmente violen tu conciencia, porque hay personas que le llaman conciencia a la preferencia. Tú sabes que yo tengo problemas de conciencia con eso. De conciencia. ¿Y sobre qué se basa y se apoya tu conciencia para tener problemas de conciencia? Porque si es que no te gusta, lo que tú tienes es una preferencia, no es un problema de conciencia. Hermanos, Dios no toma en poco cuando los hombres desprezan la autoridad de aquellos a quienes Él ha investido de autoridad. Y aquí también se aplica la palabra de Romanos capítulo 13, hablando del gobierno civil. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí mismos condenación. Bien, hermanos, he aquí dos de los deberes y responsabilidades que la Biblia establece para los miembros de la iglesia en relación con sus factores. Esta tarde, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar otros dos. A modo de conclusión, solo quiero traer un pensamiento adicional. Muy brevemente. Cuando nosotros contemplamos la iglesia, a la luz de la enseñanza que hemos estado viendo en estos días, hay algo que resalta a la vista. Y es la enorme importancia que tiene la iglesia en la vida del cristiano, y la seriedad con que un cristiano debe tomar su membresía en la iglesia. Cristo prometió edificar su iglesia, y los hombres que Él llama y capacita para que alimenten, cuiden, protegen, guíen a sus ovejas, Él se los da a su iglesia. No es opcional para una persona que clame ser cristiana pertenecer o no a una iglesia. Eso no es opcional. ¿Cómo no es opcional para una mano andar sola sin un cuerpo? Tan absurdo es uno pensar que una mano puede andar por ahí haciendo cosas sin cuerpo, como pensar que un miembro del cuerpo de Cristo ande por ahí sin el cuerpo. Como absurdo es pensar que una oveja pueda subsistir en un bosque lleno de lobos y de fieras, sola, sin la protección de estar en el rebaño y sin el pastor. Pero, mi hermano, el punto no es que tu nombre figure en la lista de membresía de una iglesia. No es de eso que estoy hablando. Porque alguien puede sentirse tranquilo y decir, ah, bueno, yo pertenezco a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, yo pertenezco a la iglesia tal, yo me bauticé por ahí por el año 85, y desde esa época soy miembro de la iglesia. No, 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 no es de eso que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de pertenecer realmente a la iglesia. De sujetarse al Señorío de Cristo, sometiéndose a su palabra, aceptando de corazón el liderazgo que Cristo ha puesto en esa iglesia, amando a los hermanos que allí se congregan y poniendo tus dones en operación en el contexto de esa estructura de liderazgo que Cristo ha dado. Es de eso que yo estoy hablando. Es de eso. No es de un nombre en una lista. Pero saben una cosa, y este es el pensamiento que quiero dejar en vuestras mentes. Sí, esto es una responsabilidad, pero es una gran bendición. Y hermanos, no podemos dejar de ver, por ver la responsabilidad, dejar de ver lo que es la bendición de estar en una iglesia. Queridos hermanos, la iglesia es el don más preciado que Cristo le ha dado a los hombres. Dicen Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y hasta qué punto amó Cristo a la iglesia? Derramó su sangre por ella. Por ella, por la iglesia. Y todo aquel que profesa ser cristiano debe ver la iglesia, incluyendo el liderazgo de la iglesia, con esos mismos ojos de amor, con que Cristo le ha dado la red. Sí, nosotros sabemos que la iglesia no es perfecta. Y que hay un hermano por allí, y otro por allá, y otra por aquí. Que tal vez su temperamento no encaja con el mío. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Una lista. Todos los hermanos que les guste el café con leche por la mañana aquí. Todos los hermanos. No, no, no. Cristo llama a diferentes personas de diferentes edades. Eso es una de las cosas terribles que pasa en la iglesia en el día de hoy. Está fraccionada. Los jóvenes solo se relacionan con los jóvenes, los viejos con los viejos, los medianos con los medianos. No, 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 no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jóvenes, adultos, viejos. Todos interactuando entre sí. Todos amándose entre sí. Independientemente del nivel socioeconómico, cultural, de lo que sea. Racial. No en la iglesia todos somos uno, no importa quién sea, ni de la edad que sea. Mi amado hermano, tu vida cristiana siempre será defectuosa si es que eres cristiano, mientras tú no ocupes tu lugar en una iglesia local y recibas con un corazón bien dispuesto el alimento, la guía y la protección que Cristo quiere dar a sus ovejas a través de sus patores. Tu vida cristiana siempre será defectuosa. Siempre. Si es que eres cristiano. Si es que eres cristiano. Porque es sumamente dudoso que una persona que sea cristiana de corazón no quiera unirse al cuerpo de Cristo. Yo no puedo tener relación con esa cabeza ignorando al mismo tiempo su cuerpo. Eso es un imposible. Y aquellos que están aquí en esta mañana sin Cristo, la Biblia dice que una de las cosas que hacen aquellos que se convierten al Señor, es que habiendo estado como ovejas descarriadas, ahora vuelven al pastor y obispo de sus almas. Y ese pastor y obispo de sus almas es el Señor Jesucristo. Nosotros no te estamos invitando en esta mañana a que te unas a esta iglesia. No porque primero tú tienes que unirte a Cristo por la fe. Primero tú tienes que venir a ese gran pastor de las ovejas, que dio su vida por las ovejas, para que nosotros pudiésemos ahora ser reconciliados con Dios en su bendita sangre. Y mi invitación en esta mañana, mi amigo, no es que vengas ahora, ¿cuál es el papel que hay que llenar para ser miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo? No, mi amigo, mi invitación a ti es reconcíliate con Dios por medio de ese gran pastor de las ovejas. Porque en este momento tú eres una oveja descarriada, andas como una oveja errante, dispuesta a ser despedazada por cualquier lobo que se te aparezca. Que Dios tenga misericordia de ti y que en esta mañana tú puedas volver al pastor y obispo de nuestras almas, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.